Continuamos con más información y desde PAMI se informa la novedad de que hay más médicos y más especialistas. La libertad de elegir. Así está promocionada esta noticia que vamos a hablar con el titular de PAMI en Pehuajó. Está en línea Mateo Rossi. Mateo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para vos y todos los oyentes de la radio. Mateo, bueno, desde el primero de marzo está esta posibilidad. Contanos en detalle en qué consiste. Correcto. Como lo anunciaron el presidente de la Nación y nuestra directora ejecutiva Luana Volnovich el viernes pasado, a partir del primero de marzo y por primera vez en la historia de PAMI, los afiliados y las afiliadas tendrán la libertad de elegir, no sólo con qué médico especialista, sino también en qué centro de diagnóstico por imágenes pueden atenderse. Aquí, Andrés, es importante hacer esta distinción. Esta modificación, que luego la explicamos y la ampliamos, no modifica en nada al sistema de médicos de cabecera. Apunta exclusivamente a la consulta con el médico especialista y al centro de diagnóstico por imágenes, como recién acabo de mencionar. Bien. Y en este caso, ¿tampoco requiere de ningún tipo de trámite extra por parte del afiliado? No, absolutamente. Esta es una agenda que, obviamente, por razones de público y notorio de conocimiento, como fue la pandemia, quedó postergada en función de que existieron otras prioridades, y estas modificaciones y estos cambios tienen que ver con mejorar sustancialmente el funcionamiento del PAMI y hacer de esta obra social una obra social más dinámica y más ágil. No es que se produce la modificación como consecuencia de que el sistema anterior tuvo alguna falla o quedó obsoleto. De hecho, ambos sistemas, como todo periodo de transición y de cambio, van a coexistir, van a convivir en lo sucesivo por un tiempo determinado. En síntesis, la consulta con especialista y los módulos de imágenes, a excepción de la medicina nuclear, que no queda comprendida, dejan de ser un sistema capitado para pasar a ser un sistema por prestación. ¿Qué significa esto en términos más claros o más sencillos? Hasta aquí, los especialistas cobraban por cápita, es decir, todos los meses le facturaban al PAMI una suma determinada de dinero, independientemente de si realizaban o no la práctica médica. A partir de ahora, esa suma o esas percepciones económicas serán en función de las prestaciones que los médicos y las médicas especialistas, insisto, realicen en lo sucesivo. El esquema sería el siguiente, para poner un ejemplo. El afiliado concurre a su médico de cabecera, que recuerdo, no hay ningún cambio al respecto, y este médico confecciona lo que se denomina la orden médica electrónica, o lo que comúnmente llamamos HOME, supongamos indicándole una consulta con un especialista. A partir de ahora, el especialista, perdón, el afiliado tendrá la libertad de elegir con qué especialista atenderse, y en qué lugar realizarse la práctica de imágenes, por ejemplo, que hubiese estado indicada. ¿Qué son prácticas por imágenes? Tomografías computadas, resonancias magnéticas, densitometrías óseas, ecodopler cardíaco, en términos de imágenes de alta complejidad. Luego, en función de imágenes o diagnósticos de primer nivel, tenemos las radiografías o las placas de tórax. ¿Soy claro hasta acá? Sí. ¿Dónde consulta el afiliado o la afiliada a la cartilla de prestadores? En dos lugares posibles. En la aplicación de PAMI, si es que la tiene descargada en su celular, que es de muy fácil uso, o en su defecto ingresando a www.pami.org.ar. Tengan en cuenta que siempre tienen que tener cerca el número de afiliación y el DNI, y desde allí el afiliado elige libremente la especialidad. Luego la ubicación y, por último, pide el turno. Es así de sencillo. Antes estaban condicionados a los prestadores que estaban asignados en función del corredor prestacional. Hoy, cualquier afiliado o afiliada de Pehuajó puede hacer la consulta con el especialista o realizarse el estudio de imágenes donde quiera. ¿Esto tuvo un previo contacto con estos especialistas para sumarse? ¿Están obligados por el sistema a formar parte? Digo, ¿qué fue lo que cambió para que ahora se pueda realizar de esta manera? No, ningún prestador estaba obligado a trabajar con el instituto. Bajo ningún punto de vista nosotros tenemos esa facultad. Lo que sí, como esto se comienza a aplicar a partir del primero de marzo, de aquí a la fecha, el instituto directamente los va a contactar para ofrecerle cursos de capacitación. Y en lo personal, ya me he contactado con todos los prestadores de nuestra localidad para poder coordinar una reunión en el curso de estos días y poder explicarles de qué se trata el nuevo sistema operativo. Que, créeme, Andrea, una vez aceitado el circuito administrativo e implementado esto en la práctica, va a ser mucho más beneficioso también para ellos. Bueno, trabajo de último momento bastante arduo el que te queda para esta semana, Diego, porque falta muy poquito para cuando se comience a implementar el programa. Sí, de todos modos, como te dije hoy, tengamos en cuenta que los sistemas van a convivir durante un periodo de tiempo. Circunstancias que nos van a permitir ir ajustando las clavijas e ir, digamos, acostumbrándonos al nuevo sistema de facturación, que en realidad es un trabajo estrictamente administrativo. Pero siempre en beneficio de nuestros afiliados y afiliadas que hoy van a poder tener esa libertad de elegir con qué especialista hacer la consulta o en qué centro de diagnósticos por imagen hacer la práctica que le indique, que insisto, el médico de cabecera, que no tiene ninguna modificación en su rol, al menos hasta el momento. Bien. Mateo, llegaba una consulta hoy temprano que no logro interpretar, pero la leo tal cual, para ver si por ahí entendés de qué se trata. Dice, pregúntenle a Mateo Rossi por qué cuando te jubilás, teniendo otra mutual, te descuentan igual PAMI, pero no te brindan el servicio. Y después dice, lo que pedía era que le pregunten por qué en PAMI me dicen que me descuentan igual, pero no me pueden brindar el servicio. Si no brindan el servicio, no deberían descontarme. Esa es la pregunta. No sé si entendés a qué hace referencia o si es un caso particular. No, lo primero que debo decir es que voy a responder con todo gusto, pero no es un área de PAMI. Ahí hay un error de concepto básico. El PAMI no descuenta. Nosotros tenemos un fondo, a través del cual se sustenta el sistema, que está canalizado a través del ANSES. Ahí la pregunta, yo creo saber a dónde apunta, pero no es clara. En todo caso, Andrea, yo no tengo ningún problema que vos, si tenés el contacto de esta persona, le des mi celular o le digas que se acerca al PAMI y lo conversamos. Vamos a repasar. Primero habría que ver la naturaleza de esa jubilación y o pensión. Es decir, si es de nación o si es de provincia. Si es de provincia, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Si llegase a ser de nación, tengamos en cuenta que por prohibición legal en la Argentina no se pueden tener dos obras sociales nacionales. Hay que ver si esta persona es jubilada, tendría que acercarse a la agencia de PAMI con el CODEM, que eso lo proporciona a la propia ANSES, ver si sus aportes están efectivamente dirigidos al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, que seguiría el PAMI. De ser así, ella tranquilamente puede afiliarse como titular al organismo. Ahora, si tiene otra obra social, ahí va a estar la incompatibilidad del sistema. Y no deberían hacer el descuento doble de sus aportes. Pero insisto, Andrea, no es un problema que nosotros podamos resolver en el PAMI porque el afiliado comienza a estar bajo nuestra órbita una vez que está debidamente afiliado al Instituto, no antes. Por eso insisto siempre en varias oportunidades que hemos hablado y ustedes me dan la posibilidad de hacerlo, es que el hecho de que un beneficiario reciba su jubilación o pensión no implica que esté afiliado al PAMI. Hay que hacer un proceso de afiliación posterior. Con todo gusto me ofrezco a que la persona venga y veamos el caso concreto. Pero el PAMI no descuenta. El PAMI es un órgano o un ente descentralizado. El que realiza el descuento o la que realiza el descuento es la ANSES. Que desde ahí se nutre nuestro sistema integrado. Digo, tanto del aporte de los pasivos como de los activos. No sé si soy claro. Pero es un tema muy técnico, pero no está dentro del área del PAMI. Lo recomendábamos a la persona hacer una consulta más directa porque cuando son este tipo de cuestiones tan puntuales, digo, responder de manera general es bastante complicado. Pero bueno, cumplimos en transmitirte el mensaje. Exactamente a eso me refería. Uno puede desarrollar un concepto general, pero después hay que ver la problemática de cada caso en particular. Mateo, aprovecho la oportunidad. El programa de PAMI en los pueblos se va a seguir desarrollando. ¿Ya tiene fecha de inicio? ¿Ya se está llevando a cabo? Absolutamente. Lo vamos a seguir implementando como lo venimos haciendo desde el principio de la gestión. La demora tiene que ver, Andrea, con que hoy estamos atendiendo en la agencia solo tres personas de las seis que conformamos la agencia de PAMI y P. Guajó por razones estrictamente de licencias vacacionales del resto de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces a mí no me parece apropiado, frente a la disminución del personal, irme yo a atender a una localidad. En lo sucesivo, te diría ya la semana próxima, vamos a estar implementando otra vez este programa con muchísimo amor y con mucho gusto, porque es una herramienta que nos ha dado, tanto a nosotros como a nuestros afiliados y afiliadas, un muy buen resultado. Bien. Mateo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y a disposición para todas las novedades que vayan surgiendo para los afiliados de PAMI. El agradecido soy yo, Andrea. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Mateo Rossi, el titular de la oficina local de PAMI con esta novedad que tiene que ver con la elección de los afiliados, de los distintos especialistas y en este caso una modificación que se va a mantener junto con la forma anterior de trabajar por un tiempo hasta que finalmente quede implementada.